¿Te diagnosticaron una enfermedad del hígado o simplemente te gustaría cuidar más la salud de este órgano? Pues acompáñame a descubrir qué alimentos le pueden ocasionar muchísimo mayor daño. Hola mis aprendices, bienvenidos nuevamente a este canal. Si es la primera vez que me ves, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Yo soy Sandy González, soy nutrióloga y tengo ya más de 10 años de experiencia en la atención a pacientes y también participo y desarrollo proyectos de investigación. Y el día de hoy voy a platicarte un poquito acerca de la salud del hígado y es que pues es un órgano muy grande de nuestro cuerpo que es como si fuera una planta procesadora y depuradora de las sustancias que transporta la sangre que viene del intestino y que pues contiene los nutrientes y desechos que absorbe nuestro cuerpo de los alimentos y bebidas que consumimos. Y es que el hígado nos ayuda también a digerir los alimentos, a eliminar las toxinas, nos va a ayudar también a almacenar la energía. Y es que en el hígado es en donde se produce la bilis que nos ayuda a digerir las grasas de los alimentos. Además nos ayuda a almacenar nutrientes como por ejemplo vitaminas, glucógeno, el hierro también, que pues han sido absorbidos o que provienen del aparato digestivo pues a través de los alimentos. También nos ayuda a producir proteínas plasmáticas y como les había mencionado antes a eliminar los desechos y las toxinas como por ejemplo el alcohol, de medicamentos u otros productos tóxicos para nuestro organismo. Y pues obviamente si llevamos una mala alimentación es de esperarse que el hígado se vea afectado. Y es común que cuando ya tenemos alguna enfermedad del hígado como por ejemplo hígado graso, una de las primeras recomendaciones es reducir el consumo de alcohol. Y es que en ningún caso el consumo de alcohol es beneficioso para la salud. E incluso pues un consumo excesivo de este tipo de bebidas puede producir enfermedades como por ejemplo la cirrosis. Y pues un exceso de alcohol puede afectar también el funcionamiento y pues dañar las células que se encuentran en este órgano y nos va a perjudicar por completo la digestión correcta de los alimentos. Pero también hay otros alimentos que dañan al hígado y que pues se encuentran al alcance muy fácilmente y pues la mayor parte del tiempo podemos estarlos consumiendo sin pensar en que estos van a tener consecuencias sobre nuestro hígado. Y en los primeros alimentos que te voy a platicar son los, o en este caso son bebidas, son los refrescos, sobre todo los azucarados. Y es que pues el alcohol no es la única bebida que puede causar serios estragos sobre nuestro hígado, sino que también las bebidas azucaradas y refrescos lo van a sobrecargar y pues van a dañar las funciones correctas del hígado. Además también cuando consumimos un exceso de sal o de sodio también, y es que la sal pues retiene líquidos, aumenta la tensión y también pues va a perjudicar el hígado y no solo debemos retirar la sal, el salero de la mesa, sino que también es necesario poner mucha atención a las etiquetas de los productos y de los alimentos que vamos a consumir, ya que pues pueden contener altas cantidades de sodio, como por ejemplo las carnes, los embutidos, algunos snacks que ya vienen preparados, o por ejemplo los frutos secos salados, es preferible pues evitar todo este tipo de productos y no te preocupes, los mismos alimentos naturales ya tienen cierta cantidad de sodio, como por ejemplo el apio, las espinacas, las acelgas, que son también altos en contenido de sodio, así es que no es necesario añadir la de masa a los alimentos. Otros alimentos con los que debemos tener también cuidado, ya que pues sobrecargan al hígado y favorecen su empeoramiento, es el consumo excesivo de proteínas, sobre todo las proteínas de origen animal, son las que resultan más nocivas para el hígado, como por ejemplo las carnes rojas, por lo que es preferible recurrir a proteínas que sean más de origen vegetal, para darle un descanso al hígado y que pues funcione de una manera más eficiente. Otros alimentos con los que hay que tener también cuidado son los mariscos, ya que contienen muchísimas toxinas, además su digestión es muy pesada y pues el consumo de mariscos también es una de las principales causas de hepatitis A, por lo que hay que tener cuidado con su consumo o de preferencia evitarlo. Y si ya de plano te han diagnosticado ya una enfermedad del hígado, es mejor que no consumas nada de mariscos. Ahora, el siguiente producto que les voy a mencionar es uno que también tiene un sabor muy agradable al paladar y es la nata o la crema de la leche y es que pues contiene una alta proporción de grasas lácteas que pues para digerirse correctamente el hígado necesita hacer un esfuerzo adicional y además de que también hay un esfuerzo adicional del sistema biliar, por lo que es preferible que la evitemos para no sobrecargar o darle muchísimo más trabajo a nuestro hígado. Y también finalmente de otro de los productos de los que les voy a hablar son las especias picantes, como por ejemplo la pimienta, el chile, el clavo o salsas preparadas que llevan estas especias como el curry, la salsa tabasco y hay que prestar especial atención también con las salsas kapsu o ketchup, ya que pues entre sus ingredientes van a parte algo de, en algunas llevan vinagre, exceso de sodio, también llevan azúcares añadidos, por lo que van a resultar muchísimo más perjudiciales para nuestro hígado y además pues van a sobrecargar el hígado y es preferible mejor evitarlas y cambiarlas por especies que sean muchísimo más suaves, de un olor menos intenso, como por ejemplo el cilantro, el perejil, que aún así le van a aportar un sabor especial a la comida sin preocuparnos porque nos vayan a dañar algo más el hígado. Así es que mis aprendices, debemos tener muchísimo cuidado con cómo elegimos los alimentos que vamos a consumir, evitar aquellos que sobrecargan la función del hígado y es que para cuidar nuestro hígado hay que evitar, elegimos los refrescos, la sal, el exceso de proteínas, sobre todo de proteínas de origen animal, como por ejemplo las carnes rojas, hay que evitar los mariscos, la nata y las especias muy picantes. Y definitivamente evitar las bebidas alcohólicas. Y de esta manera vamos a procurar cuidar un poco más nuestro hígado y que esté en buena salud. Así es que mis aprendices, cuéntenme en los comentarios si tienen ustedes algún problema con su hígado o si ya conocían que estos alimentos y bebidas dañan el hígado o si saben de algún otro alimento que también perjudica el correcto funcionamiento de nuestro hígado o si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios que yo pues te estaré leyendo y trataré de responderte lo antes posible. Y recuerda siempre asesorarte con un experto en salud, acércate a tu nutriólogo o nutrióloga de cabecera para que te den el tratamiento más indicado para ti y no solo eso, que lleven también tu control y te estén viendo periódicamente para ver cuál es tu progreso y si es necesario hacer algunos ajustes adicionales a tu alimentación. Y mis aprendices, espero que esta información te sea de muchísimo valor. Regálame una manita arriba si crees que este video es de valor y también compártelo para que seamos muchísimos más los que estamos aprendiendo y viviendo sano. Yo lo sigo viendo por aquí como cada jueves con muchísima más información que estoy segura que te será de gran ayuda. Y ya sabes, aprende y vive sano. ¡Gracias!